La concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, ha salido al paso de las últimas declaraciones realizadas por la concejala del Partido Popular, Belén Torres, en relación a la gestión del Hospital de Villarrobledo. Herrera afirma que estas declaraciones le parecen poco adecuadas, ya que afirma que los mayores recortes en materia sanitaria en la región fueron llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular. Dice también la concejala que si hubiera sido por el Partido Popular, el hospital, a día de hoy, sería privado. Hablaba la concejala del Partido Popular de la mala gestión que se está realizando en materia sanitaria y en materia de la gestión del hospital. Y yo ahí me haría una pregunta o le haría una pregunta a los ciudadanos de Villarrobledo y de la comarca. ¿Qué gestión se estaba realizando en la legislatura del Partido Popular cuando estuvimos a punto de privatizar nuestro hospital? Estuvimos a punto de que se vendiera nuestro hospital. Estaba todo preparado poco antes de las elecciones, de las últimas elecciones regionales, para que si ganaba el Partido Popular, nuestro hospital general fuera privado, se vendiera, fuera gestión privada. Insiste Rosario Herrera en que durante la legislatura popular se dio prioridad a las derivaciones a centros privados de Madrid para intervenciones quirúrgicas, demostrándose, dice, la nefasta gestión realizada, ya que se han conocido multitud de problemas, incluso con procesos judiciales abiertos. Derivaciones que, dice, paralizó el gobierno de Emiliano García Page. Respecto a la planta del hospital cerrada, Herrera dice que ahora el Partido Popular se va a bandera en este tema, reclamando su apertura cuando señala que ellos fueron los únicos y exclusivos responsables de su cierre. Se hacen abanderados de causas como también de la apertura de la planta del hospital. Se hacen abanderados de defender la apertura de la planta del hospital, igual que en ocasiones lo han hecho de defender la apertura del CAI Lucas Blázquez, cuando realmente ellos son los únicos y exclusivos responsables de su cierre, tanto del CAI Lucas Blázquez como de la planta del hospital. Y hay que decirlo también alto y claro, son los únicos y exclusivos responsables de su cierre, por mucho que ellos quieran disfrazarlo de cualquier otra forma. Continúa la concejala denunciando los cerca de 3.000 despidos de profesionales sanitarios durante el Gobierno regional del Partido Popular, algo que afirma afectó al servicio. El cierre de plantas de hospitales y la reducción en un 30% del presupuesto en materia sanitaria, así como el incremento de las listas de espera que, dice, se manipularon para encubrir este aumento y la paralización de las obras del Centro de Salud Nº 2 de Villarrobledo. Todo ello demuestra, según la concejala, que la gestión del Partido Popular en materia sanitaria deja mucho que desear. Con lo cual, la gestión del Partido Popular en materia sanitaria deja mucho que desear y, sobre todo, teniendo en cuenta que juegan con la vida de las personas, que materia sanitaria es una materia muy delicada. Por otro lado, reivindican que fue el Gobierno socialista quien paralizó los planes de privatización del hospital. Reivindica también que se hayan reducido en los últimos meses de forma considerable las listas de espera, informando que en los últimos meses del año los datos dicen que hay 30.000 pacientes menos en listas de espera, desmintiendo así la concejala las declaraciones de los populares en las que denunciaban su aumento. Informa, asimismo, que recientemente se han contratado a 200 profesionales en la región, algo que también ha repercutido en Villarrobledo, incrementando la plantilla del hospital con siete médicos, uno de ellos anestesista, con un pediatra, cuatro enfermeros, tres auxiliares y un celador. Por lo tanto, se ha incrementado considerablemente la plantilla, que eso, lógicamente, repercute en un mejor servicio sanitario de nuestro hospital, y, entre otros, anestesistas, que se llegan a ocho, y pediatras, que se llegan a un número de cinco pediatras. Sigue informando Rosario Herrera que se han invertido cerca de 250.000 euros en material y equipos, recordando los 60.000 euros invertidos por la Junta en la vivienda tutelada de Villarrobledo y los planes para la ampliación del aparcamiento del hospital. Con todo ello, desde el Gobierno local, se afirma que se están realizando una buena gestión en materia sanitaria, afirma que se está avanzando poco a poco, ya que insiste en que cuesta mucho reconstruir lo destruido en estos años. Creemos que se está haciendo una buena gestión por parte del Partido Socialista, tanto a nivel local como a nivel regional, porque realmente las competencias son a nivel regional en materia sanitaria. Se está avanzando poco a poco. Sí que es cierto que cuando algo se ha demolido cuesta mucho recuperar. Se tarda poco en demoler, en destrozar, pero sí que tardamos mucho más en volver a recuperar lo que se ha perdido. Pero sí que vamos dando pasos y avances en la recuperación en el área sanitaria, porque entendemos por parte del equipo de Gobierno Socialista que es importantísimo porque estamos jugando con las vidas de las personas. Y creo que durante la legislatura del Partido Popular no se tuvo en cuenta servicios básicos, como he comentado antes, que puede ser educación, que puede ser servicios sociales. Pero cuando hablamos también en materia sanitaria, realmente estamos hablando de la salud de las personas, que creo que es el bien más importante que tenemos.